Mike Pence sobre el asalto al Capitolio en 2021 Trump me dijo que escogiera entre él y la Constitución. Elegí la Constitución, siempre lo haré. Durante un acto público en Iowa, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ahora aspira a lograr la nominación republicana para llegar a la Casa Blanca en 2024, dejó claro algo, su ruptura total con el expresidente Donald Trump. Ante una multitud de seguidores en la ciudad de Ankeny, Iowa, Pence oficializó su campaña para la presidencia y aseguró que durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero del 2021, Trump le dijo que lo escogiera a él o a la Constitución, según reseñó el portal de noticias The Hill. El pueblo americano merece saber que en ese fatídico día, el entonces presidente Trump me exigió que escogiera entre él y nuestra Constitución, dijo Pence, y agregó que, ahora los electores deben encarar esta misma elección. Yo elegí la Constitución y siempre lo haré. Es ampliamente conocido que el 6 de enero del 2021 marcó un antes y un después en la relación entre Pence y Trump. De acuerdo con The Hill, Pence aseguró este miércoles que los intentos de Trump para revertir los resultados de las elecciones, así como su solicitud a Pence de que violentara la Constitución, hacen a Trump un candidato poco apto para regresar a la presidencia. Asimismo, Pence aseveró que dentro del Partido Republicano hay líderes que siempre mantendrán su juramento de respetar y defender la Constitución, aunque no esté dentro de nuestros intereses políticos. Y agregó un comentario más aludiendo a Trump, Creo que cualquiera que se ponga a sí mismo por encima de la Constitución no debería ser nunca presidente de los Estados Unidos, y cualquiera que le pida a alguien más que lo ponga por encima de la Constitución no debería ser, de nuevo, presidente. De acuerdo con The Hill, estas declaraciones convierten a Pence en uno de los pocos ex vicepresidentes que desafían a su antiguo compañero electoral para lograr la nominación republicana. Como parte de su inicio de campaña electoral, Pence acotó la necesidad de reformar el programa de seguridad social de Estados Unidos, así como de Medicare, para resolver su coyuntura presupuestaria y su solvencia. Gracias por ver el video.